¿Por qué es importante conservarlos? Los humedales contribuyen de modo decisivo al bienestar humano, al desempeñar funciones de las cuales se derivan múltiples beneficios. Diversidad biológica. Muchas especies de flora y fauna silvestres dependen completamente de los humedales. Son hábitats de suma relevancia para especies migratorias, como las aves, y cobijan a especies amenazadas. Algunos poseen una alta proporción de especies endémicas, es decir, que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. ¡Gracias!